¿Qué es la vaca? Llevando a la ángel capiando ¡Tum, tum! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, está brava la vaca! Tenemos que ir vivos aquí en esta onda Porque no se nos van a ir por otro lado ¡Pelea! 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 No te vale que no la golpee porque le va a hacer mal parida ¿Cómo crees que va a golpear ese circo? Si la vi usted es la brava ¡Eeeh! Pira, regresa ese es normal Sonéticos, estos que paguen peléticos ¡Diga venir acá hermano! Alguien que se ponga allá Alguien que se ponga allá Alguien que se ponga allá ¡Ay! ¡Ay! ¡Alo! ¡De Bellincho! ¡Dale mi perro! ¡Tirales el pelético! ¡Tú, tum! ¡Tú, tum! ¿Quién acaba de marrear a esos animales con amor? ¿Qué no puede arrear a su animal? A nuestra derecha podemos observar a otra chicaplus, suave y tan natural. A la chicaplus. A la chicaplus. No, a la chicaplus. Ok. Ya, me voy a buscar el sol, de ver, pero vamos. A esta parte yo creo que le gusta riar vacas. se le mira para el corralero ha sido vaquera, mira para la tienda ahí lo contratan venido adelante y este caballo puro achucho si, si el mansito caballito, caballito, caballito caballito, caballito repite como pasa, como se puede aportar ay, con las vacas van a ir a meter abajo mas serán, se va la vaca ala old now correcto un często, corre todo un nano ... cierto, todo un poco, el error ¡Aquí vamos a hacer los caladeros! Este es nuestro destino, hasta abajo. La vaca más, corre. ¡Pasó lento! Cuando lleguemos a la cima, me llevan las piernas. Sí. Me voy a arrabar y dos. Yo voy a regar hasta aquí. Aquí están como cinco todavía, los machiranos. Ya atrás, viendo. Aquí está para venir a un par. Si, apárenos hasta nos paramos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Volga! 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 A ver chicaplos. ¿Qué pasa? ¡Volga! No, 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 no. No, es para la próxima. ¡Volga! ¡No, no, gracias! ¡No ya! ¡Hamos echado la vaca otra vez, eh! ¡Ya que les dio, mira! ¡Ya lo han quenado! Y las queso. ¡Ah! Y las queso, mira. ¡Si, o la repasa puede! ¡Ah pues ya puede! ¿Y vas para las paranderas? ¡Para los que no vieron el video anterior! Ahorita nos dirigimos hacia la sede del Salvador Plus, arriando esas vacas. y la pati en la tienda y la de pueblo hay una muta y le digo yo yo no se que es eso no sabe la bicha se metió una vaca ya la sacaron hagan voy a porque hay copyright hagan voy a porque hay corte 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 todavía se escucha ya se quita la voy todavía se escucha ahí vemos al famoso Bruno en su hábitat natural ya me cansé hoy llegamos machos y corriendo andéis limpiando agarraron para arriba no corras no corras que se van a ir se van a ir pues ni los dueños allá atrás bien tranquilo que mira que si le va a hacer esto que estas vacas no van a sacar canas verdes ahí estaba Tuntumbe ja 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 los quesos por ahí vamos a volar y aquí vamos a meterlo para otro lado un 10 un 10 un 10 como con un 10 no lo es no lo es hay que tenerla que no vaya mal matar a alguien una vaca es que no a Tuntumbe la van a cobrar no ya me le maní depende de que vaca es es una vaca El chucho gordo le cae, hay chucho gordo, o sea, alguna máscara ahí están gorditas. La manovilla aquí es chula, esta blanca, a mí sí me gusta. Ella está cargada, ella está rellentada. Ojalá me dé la edad porque ya voy a este lado. Es porque estás calentando ahorita. Ojalá que llevas destapadas los zapatos. Treinta y la juana de año ya me están calando. Treinta y la juana de año. Tiene veinte y tantos, ella no aguanta. Ella es el que usted es casi de la edad. Vence cada mano, chero. Ella es el que usted casi viene quedando como la edad de año. ¿Cuántos? El hueso. Las generaciones van regenerando. Ahorita las generaciones van regenerando. Gracias a tantos productos, gracias a tantos tecnologías. ¿Cuál es el más viejo que vos? ¿Quién? ¿Vos? No. No, 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 no. Este es el camino que tiene de cara de viejo. Sí, vijate, es que la experiencia ya habitó en mí. Mucho labor de trabajo. Sí. Sí. Es que está ahí abajo. Ahí está en carito. Dios, para que yo fundí, voy a ir a la abajo. ¿Qué? Otra ragua, pues fundido, va a llegar allá abajo. ¿Vas? Fundido, bicho. La maribel como que es bichita de 10 años, a ver si caminando de atrás. Sí. Sí, hombre. Yo soy la mayor de todos aquí. La más vieja. Pero yo te aseguro que yo corro desde aquí. No, hueso, eh. ¿Hueso? Y ahí le sigo yo, y ahí le sigue Oscar. Y ahí le sigue la... La Oscar. La Oscar. Hueso, Oscar, luego tú, luego yo. Yo me voy de aquí, acá. Luego la Ángela. ¿Vas? Y tú, 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 tú. Antes de que yo. Ah, ¿sabes que está más viejo Tuntún? Sí, pues. Está más viejo, puede ser. Sí, es que Tuntún ya se le miran los años en la cara. ¿Y qué será? Que los más viejos todavía tenemos más energía que los más viejos. Es porque no... No, que algunos. Que algunos, sí. Pues sí, por eso, que algunos. Que todos los... Sí, porque mira a Tuntún ya todo rango, hijita. Todo rango, hijita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué pas. No, no, sino... No, no, no. No, 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 no. Está bueno, está bueno, está bueno, hijita. Hasta que se dan cuenta... Yo tengo años de saber qué hay daños de bolado. Yo es raro. O sea, sí, cómo. ¿Qué? Ay, que no puede ir a baño, dicen. Bueno. Sí, está bien. Qué pasada. Váginate. Allí no hay quien que me pegó la codija. ¿Qué? Al jefe. que quería venir con nosotros y a mí la reina él me hubiera con ustedes nosotros ya sacamos las vacas como las detenemos le dije yo y como lo yo todavía le dije a la reina decirle que se venga ya que ya sacamos las vacas es que según él en el salvador plus estaba aquí si somos puntuales no y no la reina si la reina la pueden dejar en el carro rápido la cosa es que quería tener la vaca le llamo que le van a esperar si si Oscar allá lo está esperando también me río es que quizás pensé que vamos a grabar tarde a todo mundo le están llamando y nada les cuesta irse uno bueno si yo me vea y la reina de Dios que iba a venir no pero mira y la iglesia de San Antonio así como dice Pipi ay se amarró la Fátima y sin pedirle que los novios no vio resentido venite hola con mi atención pobrecito me quedo viendo jajajajaja me humillaste que iba a decir me humillaste re no es que era más importante lo de aquella ya lloraba con 5.2 mil personas ahí viéndome que iba a decir por qué dijiste molesta si están viendo 5 mil personas no volvemos a hacer este video ya no ve no pero así como dice Pipi temprano la reina salió a decir que iba a venir y le empezaron a decir que lo fueran a despertar y todo ese rollo y se le pegó y a mi la reina me dijo yo le pasé gritando ahí cuando pasábamos este que ya nos íbamos 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 pues entonces creo que vamos a ir a esperar a don Hermel por ahí si si lo vamos a esperar ahí en la vida ya le vamos a poner un castigo por llegar tarde si es cierto ya le vamos a poner un castigo por llegar tarde si le vamos a poner castigo a Hermel por venir tarde dijo la reina si si solo no va a pasar del cruce lo conozco si solo no va a pasar del cruce si ahí está que no ah si dijeron que vicky allá lo está esperando Oscar de ahí viene y no le digo yo ay Dios está lento hermano el cruce no pasa ese hombre de la rampa no pasa solo no 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 pues regresamos a la próxima gracias gracias